En la playa desierta Es una novia que inquieta, está esperando un pescador Es una novia que inquieta, está esperando un pescador Niña, seca, se llanto, ay no llores más Mira, el pescador pronto volverá Niña, seca, se llanto, ay no llores más Mira, ese es el precio que cobre el mar Pero pasó mucho tiempo, el pescador sin llegar Pero pasó mucho tiempo, el pescador sin llegar Y llena de sentimiento, no dejaba de llorar Y sin saber lo que hacía, se arrojó también al mar Niña, seca, se llanto, ay no llores más Mira, el pescador pronto volverá Niña, seca, se llanto, ay no llores más Mira, ese es el precio que cobre el mar Y así es el precio que cobre el mar ¿Dónde está el precio que cobre? ¿Está? ¿Está? Se lo llevo a la mano Pobre fío ¡Eres malo!